Vete de seta La 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 Vive la vida, ve la vida escura La 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 Yo sigo rumbeando y sigo bailando Viviendo la vida como me gusta a mi Amigo a mi manera, no me importa nada Si hablas de mi o se burla de mi Igual me gusta a mi La 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 Vive la vida, ve la vida escura La 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 Yo vivo la vida, aprovecho el momento Yo vivo feliz, yo vivo contento No me importa lo que hablen de mí Yo vivo contento, yo vivo feliz Que le pongo empeño, sigo mis sueños Voy para mis sueños y no me detengo Y sigo luchando como un guerrero Porque de mi vida solo yo que sueño Yo quiero volar sin mirar atrás Yo quiero seguir y no parar Aunque pase el tiempo, yo sigo contento Yo sigo rumbeando y sigo bailando Viviendo la vida como me gusta a mi La vivo a mi manera No me importa nada Si hablas de mi o se burla de mi Igual me gusta a ti La 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 Vive la vida, ve la vida escura La 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 Yo vivo en la vida confiando en todo, yo nunca me rindo y levanto mi voz Yo no me freno, no me esbanco, ya se me invito de bajar Solo déjate llevar, vive la vida y ya, que en cualquier momento todo se puede acabar Yo quiero volar sin mirar atrás, yo quiero seguir y no mar Aunque pase el tiempo, yo sigo contento Yo sigo rubiando y sigo bailando, viviendo la vida como me gusta a mí Yo vivo a mi manera, no me importa nada, si hablas de mí o se burla de mí, igual me gusta hacer La la, 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 la Vive la vida de la vida escura La, 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 la Vive la vida que la vida es tuya.